¡Vamos, vamos Nacho, dale! Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante, que va. ¡Vamos, revolucionarios! ¡Bien, Kiko! ¡Bien, Kiko! Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Seguimos adelante! ¡Vienes quemando la brisa! ¡Vienes quemando la brisa! ¡Vamos sobre la última arena! ¡Vamos a la tierra!